¿Dónde lo encontraste? Calculo que lo habrá llevado a que a un especialista lo analice ¿Qué te dijeron? Contanos la historia de esto Sí, es un fósil que según los paleontólogos que estudiaron y otros también comentaron que no necesita hacer un estudio de carbono 14, por ejemplo para datar millones de años se data solo porque haberse petrificado esta cabecita en cuarzo no pasan menos de 300 millones de años entonces como es llamativa la historia comencé a buscar en internet que hay más de 300 millones de años encontré que una noticia de Ucrania en una mina de carbón encontraron una rueda petrificada en la pared y encontraron tornillos dentro de la roca encontraron martillos de 300 millones de años todos en Ucrania Están aquí todavía los estudios que hice yo este pertenece a un pequeño ser ¿no? les cuento rápidamente en Payogasta descendieron dos sobres y un atardecer un rojo y un azul y al otro día una familia vio que en el campo en el campo venían dos grupos de seres raros se subieron al techo y ahí lo observaban dice que un grupo vestían de plateadito y todos eran de 80 centímetros más o menos de altura que es la que tiene que haber tenido este fósil y se metían en las piezas se metían en todas partes curioseando y qué se yo y la acompañaba al grupo este una chica y un chango que para nosotros es adolescente ¿no? y el otro grupo que estaba a 15, 20 metros es bestián azul o de negro Salta es una provincia muy creyente muy católica y estas concepciones por ahí van medio a contramano de los dogmas de la iglesia pero acá todo el mundo te quiere mucho ¿cómo te llevas con los curas? ¿cuál es la relación? ¿qué explicación le encuentran a lo tuyo? ¿te creen? ¿no te creen? ¿cómo es todo eso? si es verdad que Salta es es una provincia y más en estos territorios como los Valle Calchaqui y Cachi la gente es muy devota muy devota pero no nos llevamos bien con el curito de aquí nos saludamos unas veces nos vamos a echar temas importantes pero no lo mío este no lo toman como una cosa que pueda perjudicarlo ¿no? ¿te creen? si claro las pruebas están las pruebas están